Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días, yo soy tu amiga Gaby Machuca y este es tu programa Gaby Contigo. Fíjate que este fin de semana me puse a pensar en un tema, dije tengo que hablar de este tema con todos mis amigos que nos escuchen a través de YouTube porque a veces pensamos que las cosas que les pasan a otras personas nos van a pasar a nosotros también como si fuera algo que se contagia. Mira, si tú te juntas con personas que son una mala influencia para ti, pues sí, como dicen el que entre lobos anda a aullar se enseña, pero es porque tú te has dejado influenciar, pero no quiere decir que por ejemplo si alguna persona tiene alguna situación complicada en su vida, nada más porque te enteraste, también a ti te va a suceder esto. Ese tema, ojalá que logre el objetivo que tengo en mente de llegar a tu corazón y de llegar a tu mente precisamente y que no te asustes tanto por lo que escuchas por ahí de otras personas que pues a veces ni siquiera eso que te cuentan les está pasando tan malo, pero ellas así lo ven, así lo sienten, así lo perciben y acuérdate que cuando dramatizamos cada quien le ponemos de nuestra cosecha a esa situación y la verdad es que a veces ni es algo tan grave, por eso el tema del día de hoy es lo que les pasa a otras personas no tiene por qué pasarte a ti. Y fíjate, el otro día ya voy a entrar con el tema porque si no luego no me alcanza el tiempo y ojalá que lo logre terminar como quiero terminarlo. El otro día estaba pensando, fíjate, estaba leyendo un libro, no te voy a decir cuál es porque es un libro muy bueno y no quiero que hagas juicios respecto a este libro, es un libro muy bueno, pero en mi caso, muy personal, en mi caso, ese libro para mí ya no es útil. En alguna etapa de mi vida lo leí y me ayudó a darme cuenta de algunas cosas que estaba viviendo yo en mi matrimonio y respecto a mis relaciones con personas conflictivas, con hombres conflictivos. Yo decía, bueno, porque la mayoría, eso fue hace muchísimos años, la mayoría de los hombres que conozco, novios, amigos, compañeros de trabajo, son personas que me lastiman, personas que me hacen daño. Yo decía, seguramente yo tengo algo mal o así es la vida de mala conmigo, tengo esa suerte de que me toquen hombres malos e incluso en mi matrimonio. Si tú ya has escuchado algo de mi vida que te la platico yo siempre con mucho cariño o si ya has leído mi libro La Bendición de Tocar Fondo, pues te darás cuenta que mi matrimonio, pues así como muchos, no fue miel sobre hojuelas, que tuve muchos, muchos, muchos conflictos serios con mi esposo y pensaba que el problema era yo. Entonces ese libro me ayudó a entender que era un patrón de conducta aprendido que yo tenía desde mi casa y que me relacionaba con hombres conflictivos porque estaba acostumbrada a ver en casa esos conflictos entre pareja y a veces cuando dices no, no quiero, no quiero vivir eso mismo, pues terminas repitiéndolo aunque no quieras porque está en tu subconsciente. Es algo que aprendiste y a veces ni cuenta te das. Entonces ese libro me ayudó a entenderlo, pero hace poco dije, voy a seguirlo leyendo porque como que ya no me acuerdo de qué se trataba ese libro y lo agarré y empecé a leerlo por las noches cuando de repente se me iba un poquito el sueño porque me levantaba tarde o alguna cosa así, pues ya como que se me descontrolaba el horario del sueño y dije, pues lo voy a leer. Y ándale que cuando empecé a leer el libro me daba cuenta que me ponía muy enojada con mi esposo, me ponía muy triste. Y haz de cuenta que sentía como si esas cosas que estaban narrando ahí en el libro me estuvieran sucediendo a mí con mi esposo, cosas que en algún momento sí pasaron y que esas historias me sirvieron para darme cuenta que estaba viviendo yo en un círculo de violencia, en codependencia también. Pero ya no, amigos, ya no. Entonces al empezar a leer ese libro empecé a identificarme otra vez, pero con el pasado. Empecé como que a perder la noción del tiempo, ¿sí? Y a recordar, ay, este, a lo mejor ahora mi esposo ya se porta diferente, ya es bueno conmigo porque está tramando un plan malévolo. Y cuando menos lo piense, ¡zas! otra vez me va a volver a atacar y se va a volver a portar mal conmigo y las cosas van a salir mal como antes. Y entonces yo me daba cuenta que, por ejemplo, él llegaba bien contento del trabajo, oye, mi amor, ya llegué y yo estaba enojada y yo estaba triste pensando inconscientemente. Fíjate, el libro me hizo cambiar mi estado de ánimo porque me estaba identificando con algo que pasó en algún momento, pero ya no estaba pasando. No sé si me explico. Voy a tratar de explicarme mejor conforme vamos avanzando con el programa. Pero lo que te quiero decir es que a veces no pasa nada más eso con los libros. Pasa eso con los amigos o con las amigas con las que nos juntamos a platicar. Incluso con gente de la familia. No porque algo estés leyendo o porque algo te esté platicando alguien significa que te esté pasando a ti, aunque te haya pasado alguna vez. Si alguna vez te pasó, pero ya no está pasando, debes darte cuenta y debes identificar y poner la mente bien clara y decir no porque lo lea o no porque lo escuche me va a volver a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué me va a volver a pasar? Ya lo pasado, pasado y vamos a seguir hacia adelante. Ahorita, continuando con el programa, te voy a explicar más por qué entré en esta reflexión y para que a ti también te sirva y te puedas llevar mejor con tu esposo y que la vida la vivas diferente, más de una forma más objetiva y más optimista. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de lo que les pasa a otras personas. No tiene por qué pasarte a ti. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. El tema del día de hoy, lo que les pasa a otros o a otras personas no tiene por qué pasarte a ti. Ese es el tema del día de hoy. Quiero mandar un saludo muy cariñoso al señor Efraín Pérez y a su familia que nos llamaron de Tuxtepec, Oaxaca. Muchísimas gracias, señor Efraín, por estar siempre escuchándonos a través de YouTube. Acuérdate, amigo, amiga, que en YouTube diario subimos un programa nuevo con muchísimo cariño para ti. A las 10 de la mañana lo subimos y siempre estamos a la orden. También recuerda que si te gusta el tema lo puedes compartir y ojalá que alguna persona que también con quien tú lo compartas le ayude y le guste. Quiero mandar saludos porque tengo saludos aquí atrasados. Dice, hola Gaby, me gustan mucho tus videos. Hace poco que los escuché y todos los días los pongo. Muchísimas gracias. Si me puedes decir de dónde me estás escuchando, si me quieres decir tu nombre, también con muchísimo gusto yo te mando los saludos. Si tú me cuentas brevemente qué es lo que te pasa, aquí no decimos tu nombre para que no se relacione, pero con gusto aparte te podemos mandar los saludos. Aquí dice alguien más. Hola Gaby, te saludo, te escucho de diario, me encanta y me sirve de mucho. Soy Margarita Topete. Te escucho, a veces te veo por YouTube y te recomiendo porque a mí me ha servido varias cosas de las que usted con todo respeto dice. Muchísimas gracias Margarita Topete, gracias por estar en contacto a todos. Dice, hola Gaby, te saludo, te escucho diario. Y también aquí hay alguien más que dice que está pasando por una situación difícil, que vive en Estados Unidos. Muchísimas gracias Gaby, mucho gusto, escuché tus comentarios por YouTube y felicidades, están muy buenos. Gracias a ti. Hola Gaby, excelentes tus programas, todo gusto escucharlos. Sigan así, saludos desde Tucumán, Argentina. No me pones un nombre, pero muchísimas gracias por estarnos escuchando. Dice, buenas noches Gaby, necesito asesoría porque tengo problemas con mi pareja. Aquí también una persona nos escribe. Y aquí alguien más dice, hola Gaby, la escuché por YouTube y decidí escribirle. Le escribo desde Atlanta, Georgia. También un saludo muy especial a la señora Zenaida García de Guadalajara. Muchísimas gracias y pues muchísimos saludos más que tengo aquí, que un ratito más los voy a comentar. Y regresando al tema, lo que les pasa a otros no tiene por qué pasarte a ti. Fíjate bien, hace ratito te comentaba lo que me pasaba con este libro al estarlo leyendo. Entonces dije, ay no, no porque lo compré. Tengo que leerlo si ya en este momento de mi vida, en vez de ayudarme, me hace sentir afectada. Me hace recordar el pasado. Todos esos casos de esas personas que venían ahí, me hacían sentirme identificada con lo que alguna vez viví. Y me recordaban el pasado que no fue muy bueno en algún momento. Pero ahora ya no es así. Afortunadamente ya no tengo esos problemas con mi esposo. Hemos podido platicar, hemos podido solucionar muchísimas cosas de nuestro matrimonio. Y decidí mejor ya no leerlo. Y poderlo pasar a alguna persona que en algún momento esté en la situación en la que yo estaba. Porque es un libro excelente. Entonces, esto pasa también con las amigas. Te voy a decir por qué. De repente, tú tienes problemas con tu pareja. Y se juntan todas las amigas a platicar. O tus tías, o tus primas, o con tu mamá, tus vecinas, tus comadres, no sé, quien quieras. Y empiezan a hablar mal del marido de una y luego del marido de la otra. Cada una quejándose del suyo. Y eso, en lugar de hacer que solucionen los problemas cada una en su casa, con su pareja. Llega a uno como fiera, más enojada con el marido. Porque todo lo que te contaron las demás, te hizo también enojarte más con tu propia pareja. Porque como que todas se identifican y se vuelve esto como algo, una rabia colectiva hacia los hombres, hacia los maridos. Y crees que lo que le está pasando a la otra también te va a pasar a ti. Por ejemplo, si tu amiga dice, es que a mí me puso los cuernos. Me fui infiel. ¿Y sabes cómo empezó? Me agarraba el celular, ¿eh? Y luego, bien curioso, se metía al baño y le hacía así. Y es cierto que hay algunas características de la infidelidad que son parecidas a eso. Pero no porque a tu amiga le pase, te va a pasar a ti exactamente igual. Y entonces ya andas checando a tu esposo o a tu novio a ver si no hace lo mismo que te contó la amiga que hace su esposo. Y ahí andas toda preocupada y toda triste porque crees que a ti también te va a suceder. O que te dice, ¿sabes qué? A los siete años de matrimonio, la que no los libra, pues ya no va a tener oportunidad de que le vaya bien con su matrimonio. Y ahí estás esperando a que sean los siete años. ¿Quién sabe por qué digan eso? A ver qué pasa a los siete años. Y luego te dicen otras, las que son divorciadas. Con todo respeto, amigas. Dicen, yo me divorcié a los siete años, ¿eh? Ay, sí, yo también. Y yo también a los siete años de matrimonio. Y tú llevas seis y medio. Dices, híjole, y con problemas. ¿Y crees que también a ti te va a pasar? Es que amigas, señores, todos, 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 todos en los matrimonios y en las relaciones de pareja tenemos problemas. Por favor, entendamos esto. El matrimonio no es perfecto. El matrimonio lo tenemos nosotros que hacer cada día mejor. Construirlo. Tratar de que la relación salga adelante. Tolerarnos. Buscar la manera de entendernos. De hablar las cosas. Y no dejarnos envenenar por comentarios de otras personas que a veces son malintencionados. A veces no. A veces las amigas nada más lo que hacen es desahogarse. O nosotras también desahogarnos. Pero si eso, en lugar de ayudarte, te hace sentir más preocupada y te hace creer que eso también te va a pasar a ti, mejor no te juntes con esas amigas. No escuches esos comentarios. Mejor busca comentarios positivos y que de verdad te ayuden a mejorar tu relación. Porque de qué te sirve estar oyendo tanta queja si te vas a tu casa y no se arregla nada. Más preocupada llegas o más enojada llegas y más problemas hay. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Lo que les pasa a otras personas no tiene por qué pasarte a ti. Ese es el tema del día de hoy. Y quiero decirte que no estoy tratando de que no te cuides, de que no escuches consejos. Porque puedes escuchar consejos de alguien que tiene buenas intenciones de pasarte su experiencia. Pues para que tú puedas aprender en cabeza ajena y pues que no te pase lo mismo. Eso es muy diferente. Que alguien te diga, sabes qué, a mí me pasó esto y puedes hacer esto otro para que no te suceda. Pero no quiere decir que te va a suceder a ti también. Simplemente te comparto mi caso y a lo mejor te puede ayudar. Es diferente a que ya te vayas al chisme y todas se pongan a hablar pestes y maldiciones de lo que va a suceder malo. Porque a una de las amigas ya le pasó. Por ejemplo, también pasa con los hijos, ¿no? De repente llega una amiga y te dice, te digo porque un día platicaba con una conocida, no esa amiga. Y pues su hijita, su hijita adolescente, pues salió embarazada. Y entonces ella nos platicaba a nosotros, uy, ¿tienes hija adolescente? Me decía a mí, mi hija pues ya va a cumplir 18 años. Y yo, sí. Y todas las que teníamos hijas adolescentes te empezamos a temblar. Pues prepárense, prepárense. Porque lo más seguro es que si ya tiene novio, no tarda en salir embarazada. Ya ves cómo son los jóvenes de ahora. Y uno por más que les dice las cosas y no entienden. Ay, no, yo con esta muchacha, ¿cuántas cosas no le dije? Y yo que la eduqué, y yo que la crié, y que le dije, y que esto, y que aquello, y que lo otro. Prepárense. No, hombre. Pues estaban todas al final cuando esta mujer se fue preguntándome a mí. Oye, Gaby, ¿tú crees de veras que esto nos vaya a suceder a nosotros? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues que yo no la voy a dejar salir. Ay, pues que yo no la voy a dejar tener novio. Ay, que pues que me, le voy a quitar el celular para que no esté por ahí viendo cosas que no debe. Entonces, si tú haces eso, vas a propiciar a lo mejor un comportamiento diferente en tus hijos. Que a lo mejor los va a hacer pensar algo que ni siquiera estaban pensando. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hija todo el tiempo, pobre de ti si sales embarazada, ¿eh? Pobre de ti si me sales con el domingo 7. A lo mejor ni siquiera iba a pasar eso. Pero como tú estás diciendo todo eso todo el tiempo, terminan en pleito, terminan en discusión. Y entonces te haces como tipo enemiga de tu hija. Así te ve. Entonces, ¿qué termina haciendo? Pues buscando refugio en los brazos de algún muchacho. Y a veces no de la manera más adecuada. Y con el menos adecuado a veces. Entonces, eso es lo que sucede. No es que como por arte de magia lo que les pasa a otros nos pase a nosotros así. Sino que a veces nosotros sin querer, por ese temor, lo propiciamos. Por ejemplo, cuando le estás diciendo a tu esposo o a tu esposa. Pobre de ti si me eres infiel, ¿eh? Pobre de ti. Y no más que me lo hagas. Porque si me lo haces yo te voy a dejar. Si todo el tiempo le estás diciendo eso, estás propiciando un ambiente en la casa. Un ambiente negativo. Un ambiente de pleito. Un ambiente de discusión. Entonces, tú dime una cosa. ¿No crees que sea más probable que suceda algo negativo entre ustedes por este tipo de temas? Nada más porque alguien te metió la idea en la cabeza. Ten mucho cuidado. No hay que hacer tormentas en nuestra cabeza cuando no hay ningún problema. Mira, a mí me gusta muchísimo ir a un pastor que se llama Joel Austin. Lo escucho por YouTube y también tengo varios de sus libros. Y fíjate, aquí me gustó una reflexión que él dice, hable una bendición. Así dice esta reflexión. Dice, como padres podemos afectar profundamente la dirección que toman las vidas de nuestros hijos por medio de las palabras que les hablamos. Y no nada más podemos afectar la vida de nuestros hijos, también la vida de cualquier otra persona. Incluso de tu esposo o de tu esposa. Y dice él, yo creo que como matrimonio podemos delinear la dirección para toda nuestra familia. Como negociante puedes ayudar a determinar la dirección para tus empleados. Con tus palabras tienes la habilidad de ayudar a moldear y formar el futuro de cualquier persona sobre quien tengas influencia. Y cada uno de nosotros tiene influencia sobre alguien. Tú posiblemente no consideres ser un líder. Pero sin embargo, sí tienes un círculo de influencia. Alguna persona o algún grupo alrededor de ti te está escuchando. Te respeta. Aún si tú eres un adolescente, alguien valora tu opinión. Alguien te está escuchando. Está siendo influencia para alguien. Entonces aquí dice él, es vital que hablemos cosas buenas a las vidas sobre las cuales tenemos influencia. Esto no quiere decir que nunca estaremos en desacuerdo con ellos o que nunca tendremos que confrontarles o corregirles. Pero el tono general de nuestras palabras a ellos deberá ser positivo. Una madre bien intencionada constantemente regañaba a su hijo adolescente. Eres tan flojo. Nunca serás algo bueno. Si no te comportas, nunca lograrás entrar en la universidad. Lo más seguro es que terminarás metiéndote en problemas. ¿Y qué crees que pasa? Precisamente eso que no quieres que pase. Porque le estás ya tú diciendo lo que va a ser su vida. ¿Sí? O sea, le estás diciendo nunca serás algo bueno. Bueno, ya, lo metiste en su cabeza, lo decretaste y se lo creyó. Entonces si tú le dices a tus amigas, te va a ir mal con tu esposo, te va a ir mal, te va a ir mal. Tu amiga se va a empezar a preocupar. No porque tú le estés haciendo brujería con tus palabras. No, no. Ella se va a empezar a preocupar. Va a empezar a discutir con su esposo por lo que tú le estás diciendo y entonces va a tener problemas. Y acuérdate que si tú lo haces de forma intencional, en algún momento esas palabras se van a volver contra ti. Y si tú no te das cuenta de lo que hiciste, si no eres consciente de lo que haces con esas palabras, una y otra y otra vez te va a ir mal. Vas a tener resultados negativos. Si te preguntas por qué siempre me va mal, a lo mejor será que tus palabras tienen mucho que ver y por eso las cosas no te salen como quieres o como deberían salir para tu bien. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de lo que les pasa a otras personas. No tiene por qué pasarte a ti. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. El tema del día de hoy, lo que les pasa a otras personas no tiene por qué pasarte a ti. Me refiero a lo negativo. Porque desde que inicié el programa estoy diciendo lo que les pasa a otras personas. Me refiero a lo negativo. ¿Y por qué me enfoco en eso? Porque eso es lo que más nos preocupa. Cuando escuchamos que algo malo le pasa a otra persona, no queremos que nos pase a nosotros. Pero a veces pensamos que sí nos va a pasar. Que porque una persona está enferma, tú también te vas a enfermar de lo mismo. O que porque alguien perdió a un ser querido, tú también lo vas a perder. Y a veces suceden ese tipo de cosas que dices, es que de veras Gaby, me dicen. Yo estaba pensando en que no quería que pasara eso. No quería que mi papá falleciera y sin embargo falleció. Sí, pero a veces si te pones a pensar, pues esas cosas en algún momento tienen que pasar. Y si tú todo el tiempo estabas pensando y pensando y pensando en eso, no significa que lo hayas atraído. Simplemente el día que sucedió, pues sucedió, pero tú ya lo traías siempre presente y pensaste que fue por tu culpa. Y no es así. Es como por ejemplo, mira, cuando pones un negocio, ya te he puesto este ejemplo en tus programas. Dices, ah, cómo hay de negocios de nieves, de helados. Y nunca te habías fijado que había tantos negocios de helados hasta que tú pusiste el tuyo. Y si lo tomas de una forma negativa, empiezas a pensar, me va a ir mal, me va a ir mal, porque hay muchos. Hay mucha competencia y más si la gente te dice, vas a poner helados. Uy, no, tantos que haya te fijaste y luego hay franquicias. Entonces, no tienes posibilidades. Pero tú, mientras no pensabas en los helados y que tú ibas a poner alguno y que alguien te dijo que te podía ir mal, nunca te habías fijado cuánto sabía. Y te apuesto lo que quieras. Sabes que de tantas marcas de helados que existen, no las has probado todas. Entonces, ¿por qué te tendría que ir mal a ti? Si tú fueras una marca más, pues también habrá gente que quiera probar lo que tú haces, ¿no? Tu marca y no por eso te vas a ir a la ruina. Siempre decimos que el sol sale para todos. Entonces, ¿por qué tener miedo a eso? A la competencia. Al contrario, eso te hace ser todavía muchísimo mejor si tú así lo decides. Déjame terminarte de leer esta reflexión de Joel Austin, esta predicación que él aquí escribe que se llama Hable una bendición. Fíjate bien, dice, la clase de palabras negativas destruirá más rápidamente a una persona de lo que se imagina. Tanto a ti, que las dices, como a quien las escucha. No puedes hablar negativamente de alguien en un momento y después salir y esperar que esa persona sea bendecida. Si tú hablas de forma negativa a alguien, pues esa persona va a ir triste a su casa y aparte, pues tú no estás hablando de una forma que te pueda bendecir a ti también. Lo bueno que tú le digas a alguien se te va a regresar y también lo malo en forma de bendiciones también. ¿Qué queremos en la vida? Bendiciones, ¿no? Entonces hay que hablar cosas buenas. Y te voy a decir algo, mira. Aquí yo hice un apunte de las cosas que te quería decir en este tema. Mira. No escuches cosas que te preocupan. Por ejemplo, mira. Hace días platicaba también con unas amigas y el tema que estaba platicando una de ellas estuvo tan fuerte, tan tan fuerte, que estábamos todas con un nudo en la garganta, así. Y entonces cuando llego a mi casa, que es casa de ustedes, me ve mi esposo y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, híjole, pues, más o menos. Me dice, pues, ¿qué pasó? Dije, ¿sabes qué? Ahorita no quiero platicar de eso. ¿Y sabes por qué le dije eso? Porque sentía que si lo volví a platicar y lo volví a recordar, me iba a volver a sentir mal por lo que escuché. No era que a ella le estuviera yendo mal. Más bien nos platicó unas cosas que nos dejaron de a seis, ¿sí? Cosas que ella estaba haciendo y que eran cosas sin conciencia hacia los demás seres humanos. Entonces, yo decidí en ese momento no tocar el tema para no tomar en cuenta algo que me podría hacer sentir todavía más mal. Y a lo mejor, como pasarle un trago amargo también a mi esposo, ¿no? Contarle algo que también él iba a decir, ¡ay, no! O sea, ¿cómo es posible eso? Yo no estaba de humor en ese momento para platicar. Que, por cierto, hace rato le platiqué. Le dije, precisamente tocando este tema que iba a platicar yo con ustedes. Le dije, ¿te acuerdas de aquella cosa que te dije un día que llegué, que no te la podía contar porque estuvo muy fuerte? Me dijo, sí, ah, pues ya hoy me siento de mejor humor y te la puedo contar. Y te la voy a contar, pues porque ya no tiene importancia para mí. En aquel momento, pues sí, sí me afectó porque fue así como que, ¡oh, la sorpresa! Pero ahorita ya no tiene importancia y te la puedo platicar. Y se la platiqué y ahí quedó, ¿sí? No me afectó en nada. Entonces, si tú, en este momento, alguien te platicó algo y tú crees que te puede afectar, seguirlo platicando a alguien más y a otra persona más y a otra persona más, mejor no lo platiques. Ignora eso. Si no es algo que realmente te importe o que realmente traiga beneficio a tu vida, ¿para qué lo cuentas? Nada más como por tener algo de qué hablar, pero te va a causar otra vez un mal sabor de boca, mejor no lo cuentes, así déjalo. Pero algo más, no se trata de no ver la realidad, sino de no dejarse mal influenciar. A veces decimos, no, es que si está dura la situación con la inseguridad y todo esto, pues no le pases en la noche por calles oscuras, no dejes tu carro estacionado en la calle, no dejes adentro la computadora, no dejes cosas así para que, pues no despiega que las cosas pasen, pero que no creas que porque toda la gente que te encuentras y sobre todo cuando a veces te subes a un taxi y el taxista por hacerte plática te dice o del clima o de la inseguridad. Y tú, ay, pues es que todo mundo dice, no te dejes mal influenciar, tú ten fe, cuídate y no te mortifiques de más. Cuida a tus hijos, estar pendiente de ellos, pero no permitas que eso te haga pensar que esas cosas malas te van a pasar a ti. Si no estás de humor para escuchar eso que te hace daño, cambia la plática. No le sigas buscando, a ver, ¿y qué más? ¿y qué más? Y al rato eso te cambia también el estado de ánimo a ti. No tiene caso que lo vayas y lo embarres en tu familia, eso, que pues ni al caso. No lo platico porque me hace daño. Ya no platiques eso, eso que no te gustó escuchar o eso que pasó hace tantos años y que en algún momento te dolió, si te sigue doliendo, pero ya no está sucediendo, ya no lo platiques, ya no sigas contando eso. No preguntes más si sabes que te puede afectar lo que te decía hace ratito. Si tu niño se enferma porque se enfermó el del vecino, no pienses que también se va a enfermar. A lo mejor si conviven mucho y juegan y es una gripa, pues lo más seguro es que podría contagiársele. Y aún así, ¿quién sabe? Porque a veces no pasa. A veces decimos, sí, lo más seguro, pero fíjate, aquí estoy diciendo algo yo también que, pues no. Porque a veces ni es cierto. O sea, bien se pueden abrazar y tomar del mismo vaso y chupar la misma paleta y todo. Y el niño jamás se enferma. Y tomar hasta cosas frías, aunque el hermanito ande con gripa y no pasa nada. Y a veces pasa, bueno, pues porque tiene que pasar, pero no es un hecho que te vayan a pasar a ti las cosas más feas que a otros les pasan. Espero que con este tema te hayas sentido mejor, que aprendas a alejarte de esas personas que no traen ningún comentario bueno a tu vida. El chisme, amigos, el chisme no trae nada bueno. Tú puedes platicar de algo, pero una cosa es platicar y otra cosa es el chisme. Entonces, si esas amigas con las que te juntas siempre son con las que siempre te juntas a quejarte y llegas más enojada a tu casa que beneficiada. Ah, porque luego nos cae gorda la amiga, la que es bien buena onda y luego dice, amigas, miren, pero mejor no hablemos mal de nuestros esposos. Mejor vamos a buscar ayuda. ¿Qué les parece? Y luego te dicen, ay, esta. O sea, porque queremos seguir echándole limón a la herida porque se siente como que bien sabroso llegar a discutir con el esposo, ¿verdad? Y al rato, divorcios y toda la cosa. Ay, amigos, ojalá que les haya gustado el tema, que les ayude mucho sobre todo. Y recuerden que estos temas los hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, tratando de que su vida sea mucho mejor. Poder colaborar un poquito en esto porque a todos nos hace falta a veces escuchar alguna palabra que nos haga sentir mejor. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Les mando un gran beso. Hasta la próxima. Los quiero mucho. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. En esto porque a todos nos hace falta a veces escuchar alguna palabra que nos haga sentir mejor. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Les mando un gran beso. Hasta la próxima. Los quiero mucho. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa.